En los últimos días la oferta había sido de 1.200 pesos, que en realidad no es un aumento, sino que es un adelanto, porque eso después iba a ser absorbido por la cláusula de gatillo en los meses sucesivos. El último encuentro, que fue en el día viernes, en realidad no hubo una oferta en cuanto a lo salarial. Sí el gremio manifestó todo lo que le interesa en cuanto a concurso, todo lo que nosotros sabemos de infraestructura, que también nos preocupa, pero en la parte económica, digamos, no hubo una oferta. Por ese motivo se pasó un cuarto intermedio para la semana que viene, que bueno, estamos a la espera de ver qué día y el horario que va a ser convocado nuevamente. En primera instancia, la semana que viene sería normal. Sí, sí, por el momento sí, porque aparte supongo que puede llegar a ser el martes o miércoles la convocatoria, después, bueno, eso se tiene que volcar a la asamblea, que se hace departamental, donde surjan las mociones, que se van a votar, y recién ahí vamos a saber cómo continuamos. ¿Podrían darse otros paros en semanas subsiguientes? Y yo pienso que hay que ver lo que opinan, digamos, los docentes, pero bueno, hay un clima, digamos, de descontento, más que nada por esto de que nos citan para no ofrecer nada. O sea, la gente quería ya un paro, porque es una manera, digamos, de manifestar ese descontento. Pero bueno, como es nuestra modalidad, nosotros dijimos que se iba a esperar a la oferta, por el momento no hay oferta, entonces hasta que eso no se haga, no podemos votar ni tomar ninguna medida. ¿Qué pasa si esto llega a dilatarse más tiempo? Bueno, sí, yo pienso que va a haber una presión, digamos, por parte del gremio, en el caso que la semana que viene no existe una convocatoria, yo pienso que ahí sí se va a llamar asamblea. Bien.